La capilla fue fundada en 1862 por los negros que trabajaban o que eran esclavos en la casa de la gente rica de Chajomus. Entre ellos, mi tatarabuelo fue quien fundó o uno de los fundadores de este lugar que se pidió específicamente, no como un lugar religioso, sino un lugar donde encontrarse, donde estar los días domingo, particularmente para realizar el candombe, que era su actividad principal. Se reunían acá para fumar su tabaco en hoja, para festejar su santo, su religiosidad, pero sobre todo para armar todo lo que eran las coreografías del candombe, los estandartes, todo lo que era la ropa. De esa manera no se fundó como un lugar religioso. Hoy la capilla está protegida por la UNESCO, está dentro del programa de la Ruta del Esclavo, que trata de visibilizar toda la trata negrera que hubo desde África hacia las Américas. Particularmente lo que queremos es mostrar que el lugar que nosotros hoy tenemos volvió a ser lo que era, un lugar de encuentro, un lugar que tiene total libertad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!